La Organización de Estados Americanos, la OEA, resolvió ayer que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional, luego de que la Suprema Corte de ese país decidiera asumir las funciones que le corresponden al poder legislativo único reducto de la oposición venezolana. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. Ante la oleada nacional e internacional de protestas, el poder judicial de ese país tuvo que dar marcha atrás en su pretensión de eliminar al legislativo y absorber sus tareas, aunque los actos de represión contra los legisladores y periodistas no afines al régimen se han agudizado. Hola, soy Jorge Fernández Menezes. El fallido golpe de Estado en esa nación sudamericana ha vuelto a poner de relieve el carácter no democrático del gobierno de Nicolás Maduro. Se avecinan tiempos de tormenta para Venezuela, que ya padece la peor inflación del mundo y una aguda falta de libertades. ¿Qué tal? Soy Pablo Iviart y esto es México Confidencial. En Venezuela la división de poderes quedó hecho pedazos. ¿Por qué? Porque el poder judicial se atribuye las funciones del poder legislativo, desde luego con la anuencia del poder ejecutivo, es decir, una verdadera burla a la democracia, un verdadero atropello a la división de poderes, aunque después hayan tenido que dar marcha atrás por la presión internacional y por lo que se les viene encima. Mi pregunta es, Jorge Erra, si esto ahí quedó como una intentona golpista o ya va a detonar, va a romper las compuertas para que se desborde la oposición en Venezuela en contra de un régimen absolutamente incompetente para gobernar. Bueno, el régimen que es incompetente lo demuestran los números. La inflación es abismal, la economía está derrumbada, no hay bienes de consumos básicos y demás. El tema del autogolpe, porque así hay que decirlo, un autogolpe de Estado que se produjo el jueves de la otra semana, tenía toda la intención de desaparecer el único contrapeso que tiene el régimen de Maduro, que es la Asamblea Nacional. Único contrapeso porque el régimen de Maduro perdió las elecciones y la Asamblea está dominada por la mayoría opositora. Le han ido quitando progresivamente cada vez más atribuciones a la Asamblea y el punto final es lo que hizo el Tribunal Constitucional, que sería el Poder Judicial, que es designado por el Ejecutivo, la Corte, que es designado por el Ejecutivo, por el gobierno de Maduro, y era quitarle todas sus atribuciones. Se echaron para atrás por la presión internacional, pero creo que este es un golpe decisivo para ese régimen. Es un golpe decisivo porque es la primera vez que la presión internacional los obliga a echarse para atrás, y no solamente la presión internacional en general, la de los países de América Latina, casi todos, la resolución de la OEA, que era inevitable, y el aislamiento creciente que tiene Venezuela, los obliga a echarse para atrás y va a ser irreversible, un proceso irreversible de caída de ese gobierno en términos políticos y económicos. Ahora, hay que recordar que finalmente este régimen de Maduro es la extensión de lo que era el gobierno de Hugo Chávez, y cuando dicen es que Chávez tenía cierta lógica, racionalidad, diferente a Maduro, no, lo que tenía Chávez era que tenía petróleo con precios altos. Hay que recordar que cuando Chávez enferma de cáncer, ya estaba en el proceso de deterioro porque toda esta economía ficticia, esta economía de crecimiento, estaba basada en un modelo de petrolización brutal que comenzaba a derrumbar precisamente en el momento en que Chávez enferma. Cuando Chávez muere y finalmente le hereda el poder a Maduro, Maduro no tiene más que seguir en esta misma lógica de un poder populista que tiene la capacidad de seguir copando a los sectores que tiene capacidad para atraerlos en un modelo que económicamente no se sostiene, no se sostiene pero que al mismo tiempo ha logrado reducir la capacidad de la fuerza de la oposición. Hay que recordar que estas dictablandas, como les llamaban, no son las viejas dictaduras militares, es este nuevo modelo autoritario en donde al mismo tiempo que hay un poder presidencial absoluto, casi absoluto, permite cierta libertad de expresión, hay ciertas estaciones de radio que critican abiertamente y aunque son medio reprimidas, pero que se permiten ciertas voces de disidencia, lo que legitima a este tipo de régimen. Llega el momento en que por supuesto la crisis económica que es totalmente brutal, estamos hablando ya de un estado venezolano que tiene problemas de abastecimiento de países africanos en estado de hambruna, ya lo que se está viviendo ahí, escasez de productos básicos, decías tú Jorge, que prácticamente han destruido la posibilidad de una vida cotidiana en Venezuela y esto es lo que genera la protesta y el endurecimiento. Es imposible conciliar un modelo mínimamente democrático con un nivel de vida tan bajo, con imposibilidad real de cambiarlo en este modelo autoritario. Creo que Maduro, como decías Jorge, disparó por la culata, quiso dar un golpe, intentó un autogolpe al restarle, al quitarle los poderes al legislativo y dárselos a la... Y la inmunidad a los legisladores. Claro. Y a la corte, y a la corte, darle a la corte controlada por él, darle las funciones de legislativo. Puede ser una locura desesperada, pero que ha tenido una reacción en Venezuela y en el mundo que van a llevar, yo creo, ya están llevando al aislamiento internacional de Venezuela. Bolivia, que encabeza la protémpore, la OEA, dio, anuló, dijo vamos a suspender la sesión del día de hoy donde se va a tratar el caso Venezuela. No pudo, ni el presidente protémpore de la OEA, de la Asamblea, pudo detener la reunión de la Organización de Estados Americanos que condenó la ruptura constitucional en Venezuela. Yo creo que estamos ante una fase terminal de un régimen dictatorial, que no se puede decir que es un país de libertades porque hay un periódico que sale, que es de oposición. Ese periódico tiene 10 páginas, Esra. Ese periódico es dirigido por un director que está en el exilio, por el señor Otero. Es decir, la represión a la prensa es total. A una periodista extranjera que va a cubrir a la Asamblea Nacional un evento, la arrastran por el piso y la golpean los guaruras de Maduro. Es decir, no hay libertades en ese país y a estas alturas del siglo XXI no se puede permitir, y creo que el régimen de Maduro tiene los días o los meses contados. Yo te diría que esta idea de dejar ciertos espacios de libertad, entre comillas, Radio Caracas, Radio, que es la estación de la oposición y es la única que habla, es lo que le pretende dar legitimidad a un régimen autoritario. Su problema radica en que en la medida en que no tienes resultados en lo económico y no puedes en este modelo brindarle alguna salida, toda esta mínima oposición que te aparezca, llámale Asamblea, llámale Estación de Radio, llámale Periódico, se vuelve incompatible, no lo pueden tolerar y entonces tienen que acudir cada vez más a mecanismos de mayor represión y con esto, el tema es, pues sí, se ha deteriorado, probablemente Venezuela se declare en suspensión de pagos porque no tienen con qué pagar la deuda, pero yo no sé si esto tumba un régimen. Han aguantado y tienen la capacidad de aguantar, quién sabe hasta cuándo. No, yo no sé qué capacidad de aguantar tienen porque el deterioro político interno es muy fuerte. Será una dicta blanda y como tú dices, y tendrá quizás algunos espacios, pero lo cierto es que el gobierno se sostiene por un solo elemento que es el ejército. En el momento en que el ejército venezolano o los líderes del ejército venezolano se arten, por eso los líderes opositores hablaban ante el autogolpe que reaccionara el ejército, el ejército no dijo una sola palabra, hay quienes dicen que además del aislamiento internacional hubo presión de ciertos sectores del ejército para que Maduro echara para atrás esa medida con el Tribunal Constitucional, pero me parece que el gobierno cada vez se le ha caído la careta, el poco rostro democrático que tenía se le ha caído y es inevitable con el paso de las semanas o con el paso de los meses el régimen tendrá que caer porque económicamente está asfixiado. Si ese régimen tuviera un, yo creo que estarán esperando que los precios del petróleo vuelvan a levantarse, a resurgir, pero no tiene otro elemento, ni siquiera el apoyo político cubano que ha tenido que matizarse después del tema estadounidense. Y a mí lo que me sorprende, lo que me sigue sorprendiendo es que hay personajes en México que siguen defendiendo incluso después del autogolpe al gobierno de Maduro. Han dicho que en Venezuela, escribieron días antes del autogolpe en Venezuela que en ese país existía una vigorosa separación de poderes y que era más democrático y libre que en México. Señoras, por favor, no es así. La aventura populista en Venezuela la llevó a paralizar toda la industria del sector privado, aunque Chávez haya dicho en entrevistas poco antes de asumir el cargo que él iba a respetar al sector privado y a trabajar con él. Lo cierto es que anularon a la iniciativa privada, la expropiaron, le dejaron de producir, se quedaron con todos los ranchos productores de los productos agrícolas que eran muy preciados en Venezuela y ahora nos importan desde Colombia. Y como decías tú, Ezra, hay una situación de emergencia, una situación casi de hambruna como países africanos. ¿Por qué? Porque no hay medicinas. Las medicinas las tienen que traer de fuera. Es decir, pobre país. Estamos hablando de un país de tradición democrática. Venezuela es un gran país democrático de América y que de pronto le llega esta dictadura o esta dictablanda o como se le quiera llamar, que ni tan dictablanda, porque ya tiene 104 presos políticos que están ahí por disentir. Nadie ha delinquido, nadie ha tomado las armas. No, están ahí por delinquir. Y ahora se nos quiere, como decías Jorge, vender en México que ese es el modelo. Bueno, no es que ahora se nos quiera vender. Ya desde hace algún tiempo se nos quiere vender que ese modelo populista de reparto del dinero del petróleo y con eso tengo clientela, que son los que salen a la calle y son los que salen a enfrentarse a los demócratas que están en el Congreso, me parece que ese modelo no tiene nada limitable. Y sabes qué, hoy leía un comentario editorial también que decía que todo esto era un golpe de Trump utilizando la OEA contra el pobre gobierno venezolano. ¿Dónde le dice eso, Jorge? En un periódico de circulación nacional que tiene un cuadrito ahí que sale en algunas cosas. Y es una barbaridad, es querer repetir años 60, Cuba, no hay ningún paralelismo. Aquí lo que tenemos es una dictadura que tiene los mismos elementos dictatoriales que tuvieron las dictaduras sudamericanas o centroamericanas, quizás con menos brutalidad, evidentemente. Es otra época, es otro momento, pero que no permite ni libertad de expresión, ni libertad de asociación, ni respeta los resultados electorales, ni respeta sus propias leyes. La gran tragedia de Venezuela fue que fue un país petrolero que tenía una riqueza enorme. Siguieron viviendo, antes de Chávez, con Acción Democrática o con Copey, con los partidos tradicionales, siguieron viviendo del derroche del petróleo. En vez de utilizar esta riqueza petrolera para construir una propia economía que tuviese más alternativas, apostaron todo, todo el país, toda la economía, todo el desarrollo al tema del petróleo y, finalmente, esta corrupción y este modelo de deterioro de su democracia, que era importante con Carlos Andrés Pérez y con otros políticos, llevó al ascenso del populismo y con ello a la capacidad. Un rapidísimo, en el fondo de esto, y esa es una lección para nosotros, hubo una autodestrucción de Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata y la Copey, el partido de centro-derecha, se autodestruyeron, destruyeron el sistema político, le abrieron los voces el camino a Chávez y llevan 18 años arrepintiéndose. La clase política y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación y ciertos empresarios grandotes. Exacto. Se nos fue el tiempo, esto fue México Confidencial. Buenas noches.